La Fiscalía General del Estado de Michoacán logró sentencia condenatoria de 50 años de prisión en contra de cuatro personas del sexo masculino al acreditar su plena responsabilidad en el delito de secuestro agravado en agravio de un agricultor cometido en el 2014. De acuerdo a constancias del proceso penal, el 17 de octubre del año en referencia, la víctima se encontraba sembrando en su parcelo ubicada en la localidad de Loma de los Hoyos, en el municipio de Apatzingán, cuando en un momento determinado fue sorprendido por Rigoberto M., alias El Rigo, Héctor Guillermo S., alias El Pitufo, José Armando R., alias El Armadillo, José de Jesús A. y otras personas, quienes lo amagaron y lo privaron de su libertad. Posteriormente, los ahora sentenciados se comunicaron con los familiares del ofendido y les exigieron una importante cantidad de dinero en efectivo, a cambio de la libertad del agricultor. Más tarde, una vez que fue entregado el pague del rescate, la víctima fue liberada. Los hechos fueron denunciados ante el Ministerio Público, por lo que la Unidad Especializada de Combate al Secuestro llevó a cabo una acción operativa que permitió la detención de Rigoberto M., Héctor Guillermo S., José Armando R. y José de Jesús A., quienes fueron consignados ante el juez de la causa, mismo que en su momento, una vez que feneció el término constitucional, resolvió decretar formal prisión. Durante el desarrollo del proceso penal, se acreditó la plena responsabilidad de los detenidos en el secuestro, motivo por el que fueron sentenciados 50 años de cárcel, así como el pago de la reparación de daño.